Muy buenos días a todas. La verdad ha sido profundamente interesante conocer las experiencias de quienes estéis estudiando o recién salidas de las aulas y quienes tenéis ya una dilatada trayectoria profesional de mucho éxito, pero no sólo de mucho éxito, sino que queréis compartir ese éxito con otras chicas que quieren conocer cuál es el camino que quieren emprender a lo largo de los próximos años. Muchas gracias a todas las personas de la Junta de Castilla y León, la consejera de Familia e Igualdad, la directora, la delegada, en fin, todos los que hoy me acompañan. Y muchas gracias a todas las estudiantes del programa STEM Talent Girl. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad es que en un día como hoy, el Día Internacional de la Mujer, es importante testimoniar lo que queréis hacer, lo que estáis haciendo y también habéis hablado de aquellas mujeres que han hecho. Por tanto, creo que es muy importante dar el testimonio de vuestra valía y, sobre todo, testimoniar esa valía, ese talento en aquellos sectores donde todavía hay mucho que hacer para conseguir esa igualdad. Hoy quiero renovar una vez más el compromiso de la Junta de Castilla y León en el avance de la igualdad entre hombres y mujeres en todos los sectores. Si uno reflexiona con naturalidad, fríamente, pues, desde luego, la mejor manera de conseguir la igualdad real y efectiva es el empleo. Encontrar un empleo que sea capaz de satisfacer nuestras necesidades, las personales, individuales, las colectivas, las familiares. Y para eso, desde luego, el empleo y, sobre todo, facilitar el talento y el talento femenino, esa oportunidad de empleo, considero que es muy importante. No nos podemos permitir el lujo, cualquier sociedad, de perder el 50% del talento, como es el talento femenino. Por eso, creo que es importante que todas las administraciones, y desde el Gobierno de Castilla y León así lo hacemos, trabajemos todos los días en favor de la igualdad. Fijaros, el año pasado anuncié una línea de apoyos específica, concreta, para conseguir el ascenso profesional dentro de las empresas. Hemos ya otorgado ayudas a 217 empresas para dar a las mujeres más responsabilidad y también trabajos con mayor retribución. Este año volveremos a convocar estas ayudas. No son ayudas que nacen solo en una anualidad, sino que nacen con vocación de permanencia. Pero, junto con esta línea, que va orientada al ascenso profesional, lo que buscamos es, y anuncio ya, una nueva línea, que lo que permita es facilitar el empleo de la mujer de menos de 30 años en aquellos sectores donde hay escasa representatividad de la mujer. Pueden ser trabajos por cuenta ajena, trabajos para empresas o trabajos también para autónomos, y también pueden ser ayudas para la autocontratación, aquellas mujeres que quieren convertirse en autónomas o en empresarias. Pero creo, decía antes, que la vocación tiene que ser ayudar en aquellos sectores donde la representatividad de las mujeres está por debajo del 40%. La ayuda, consideramos que es imprescindible pagar las cuotas del 100% de la aportación empresarial, de las cuotas de la seguridad social, de los 12 primeros meses desde el alta de la trabajadora. Estamos hablando de una ayuda mínima de unos 7.000 euros. Yo creo que es una ayuda importante, que lo que busca es facilitar el empleo de las mujeres de menos de 30 años, como digo, en sectores donde la representatividad, la participación femenina esté por debajo del 40%. Sí apostamos porque sean contratos indefinidos, sí apostamos porque sean contratos a tiempo completo. Este año los contratos valen desde el 1 de enero y hasta el 1 de noviembre por gestión administrativa de cara al año que viene. Lógicamente será desde el 1 de noviembre de este año hasta el 1 de noviembre del año siguiente, porque esta línea de ayudas también nace con vocación de permanencia. En el Gobierno de Castilla y León sostenemos que vosotras, las mujeres, sois imprescindibles en todos los sectores productivos. Yo creo que ha habido ejemplos de sectores, decías que eras la primera mujer y además la primera mujer con estudios en el ámbito profesional al que te dedicas, la bodega. Yo creo que eso es un magnífico ejemplo de lo que queremos, que se rompan desde luego todas las barreras y que las mujeres piséis fuerte en el mercado laboral. Creemos en ti, creamos la primera oportunidad. Yo creo que eso es muy importante. Y además quiero dar algunos datos. En esta legislatura hemos alcanzado las cifras récord de empleo femenino en Castilla y León. En los últimos meses nos hemos encontrado con que nunca habían trabajado tantas mujeres en Castilla y León como en estos momentos. Son datos para sentirnos satisfechos. Además, el paro femenino ha descendido un 7,5%. Ha evolucionado dos puntos y medio mejor que la media nacional. Y yo creo que todos tenemos que mostrar nuestro compromiso para reducir las brechas, para romper los techos de cristal, para avanzar en la corresponsabilidad, en la conciliación. Hemos visto ejemplos de esto que estoy diciendo en los vídeos que se han elaborado desde la Consejería de Familia, desde la Dirección de la Mujer. Yo creo que también me vais a permitir que en el proyecto de presupuestos que se está discutiendo en estos momentos en el Parlamento, hemos incrementado en un 25% la dotación de las líneas en favor de la mujer de manera específica. Quiero recordar el programa de empresas comprometidas con la igualdad. Se han incorporado cuatro nuevas empresas, CaixaBank, Leche Gaza, Michelin y Pascual. Es muy importante que las grandes empresas como las que acabo de anunciar se vayan incorporando de manera paulatina. El programa de Empleo y Mujer en Castilla y León ha tenido el año pasado 300 participantes. Nuestro servicio de asesoramiento ha dado atención a más de mil personas, mil mujeres, mil consultas de empresas, de entidades, de todas aquellas medidas en las que trabajamos en la igualdad y hemos dado también formación a más de mil doscientas personas. Yo creo que esta línea del apoyo a los STEM, el programa STEM Talent Girl, yo creo que es importante, muy importante y sin duda esa vocación de incorporarse a las carreras tecnológicas, a las carreras científicas y esa formación desde la escuela y desde los institutos me parece muy importante. Gracias a este programa han sido 2.500 estudiantes las que os habéis incorporado en este ámbito educativo. Al final son distintas formas de trabajar en la educación, en el mercado laboral, en todos los ámbitos y es una apuesta útil y eficaz que consideramos que es capaz de crear oportunidades, es capaz de crear actividad económica, de crear empleo, de mejorar la calidad de vida de toda la sociedad y específicamente de las mujeres. Y siempre desde una firme voluntad política que tenemos desde el Gobierno de Castilla y León de seguir avanzando en la plena igualdad. Quiero felicitaros a todas por este día que reconoce vuestro esfuerzo a lo largo de la historia y también desde el presente, como he dicho antes, para romper barreras y para seguir incorporándoos con fuerza en el mercado laboral que me parece la mejor forma de apostar por una igualdad real entre hombres y mujeres. Muchas gracias. Gracias.